Los tres conciertos de Grupo 5 en el Estadio Nacional, señores, fueron un éxito rotundo y total. De acuerdo a cifras de SUNAT, se registraron ingresos por casi 3 millones de soles por la venta de bebidas y de comida durante esa fecha. Para ser más exactos, lo que se ha registrado en ingresos justamente fue 2 millones 800 mil soles. Divididos en dos grupos, por bebidas, se registraron ingresos por 2 millones y medio de soles. Y por alimentos, por ejemplo, venta de hamburguesas, de choripan, se registró ingresos por 282 mil soles durante estas tres fechas en el Estadio Nacional. Fueron 107 establecimientos, lo que ha contado por supuesto la SUNAT, un grupo mayúsculo grande justamente donde se vendían bebidas como gaseosa, agua y otros licores que acumularon un total de 62 locales. Y por otro lado, las ventas o los puntos de comercio en las que se vendían hamburguesas y choripanes. Fueron 45 locales aproximadamente, en total 107, lo que pudo contar SUNAT en estas tres fechas del concierto de Grupo 5. Hasta el momento se trata del concierto más exitoso en lo que va del 2024. Solamente para poner un pequeño ejemplo y salvando distancias claramente, el concierto que dio Luis Miguel también en febrero en el Estadio Nacional fueron, si bien es cierto, solamente dos fechas. Lo que se pudo registrar como ingreso fue un total de 792 mil soles. Estas cifras demuestran algo clarísimo e innegable, que el Perú es un país que ama la cumbia, es un cumbialover, pero además es un momento espectacular que pone sobre la mesa y frente a la vitrina del mundo la industria musical que existe en nuestro país. El talento peruano, señores, está desbordando y Grupo 5 es una pequeña muestra de lo exitosa que es nuestra música a nivel mundial. Esta información y más la puedes encontrar en rpp.pe y en la sección de Economía.